La frase de nosotros Y siempre contaré las dos escenas que yo viví o que he vivido De un man que se encuentra en una cartera en el mostrador de un almacén Y entonces ve la cartera ahí y dice ¡Ay de papayita! Dios me la mandó, la coge y se la embolsí y se la lleva para tu casa y es de él Y a mí se me cayó una billetera en Pensilvania en un pueblo que se llama New Holland Me bajo del carro, yo tenía la cartera en las piernas, me bajo del carro y la cartera se cae Tenía 300 dólares y unos billetes de Colombia Un billetico ahí, no me acuerdo más Unos pesitos Y en él empiezo a buscar la cartera, coño, en esa época se me... Tuve unas pérdidas muy seguidas, quién sabe en qué pecado andaba yo Y de pronto tocan la puerta de la casa Y viene una señora con tres niños Y yo estaba viendo a ver quién era la persona que tocaba Y cuando abren la puerta, la señora gritó y dice ¿Qué es? O sea que yo era Digo, mierda, ¿qué he hecho? Reconocieron la foto que yo tenía en la cartera y dijeron ¡Él es! Pero con una alegría del carajo Para devolverme la cartera con 300 dólares Fíjate tú lo que son las culturas La vieja se alegró de encontrar al dueño de la cartera ¿Y a quién? De papayita ¡Ay, de papayita! Bueno, para que veas tú que son dos maneras de mirar la vida ¡Oh, marica, el último! Que no es lo ideal Eso sucede cuando tú llegas a un centro comercial Ajá Y esperas, pones los intermitentes porque encontraste el lugar para parquear Cuando llegó otro por la teña, se metió No, pero eso, eso, eso Bueno, eso está Por ese detallito de ahí de papayita En Facebook hace como seis meses Una desgracia Mira O reventó el carro contra el otro porque había que respetar Tú sabes lo que le pasó a una persona ¿Cómo se llamaba aquel sitio en Marenco? Donde tocaba La Verdad con Joey Arroyo Allá en Juanmina No, Joey Arroyo tocaba era con La Protesta La Protesta era la verdad Bueno, ahí en Juanmina había un bar Una discoteca ahí Una discoteca cantina Y llegó un man Y estaba esperando para parquear el carro Refugio o algo así Y llegó otro Y de papayita Por eso te digo Se le metió adelante Era uno de esos guajiros De la época De la época Que andaban buscando a ver en donde disparaban Y cuando el man se bajó Se baja el otro y dice Ah, tú eres en la grave Lo mató Se fue un episodio ahí En ese lugar No sé si era el refugio No, no, refugio no Entonces, ojo con el aire de papayita De papayita Que ya no está de papayita Marique el último Bueno Sí, yo vi por ejemplo En el Marlin Park En el año 16 2016 Estuvimos allá con Billy Bradford Y cuando ya entramos al sitio Donde él había adquirido su boleta De pronto me dice Mi celular No encontraba el celular Y entonces yo le marqué Desde el mío Le dije No lo han apagado Está sonando Entonces aquí cuando se le extravió el celular a uno Llama y ya lo tienen apagado Está sonando Billy Pero no suena por aquí Le he dicho yo Debe ser que lo dejaste allá en la entrada Donde estaba la muchacha Que controlaba esa sección Y él fue allá Al rato regresó con su celular Y le pregunté ¿Cómo hiciste? Y dice No Ella escuchó cuando el celular sonó Y lo cogió Y lo llevó a un sitio Que se llama Seguridad Cuando yo le reclamé Ella me dijo Con este código Vaya y lo reclama Y se lo entrega Se lo entrega Aquí en el estadio Se te pierde el celular Chao bambino Uno tiene palabras en la mente Hay palabras que Como que te quedan Por ejemplo Ñoñi A ñoñi Son vainas que uno recuerda De pelado Bueno Hoy se celebra El día del idioma Del idioma nuestro Que se llama Español Bueno que se llama Español Español El idioma de Cervantes El idioma de Cervantes El idioma español Un día como hoy Murió Cervantes O nació Perdón Creo que murió No murió Murió Hace más de 400 años Y fue el hombre Que hoy se celebra Yo recuerdo ¿Tú te acuerdas La época del colegio Donde te ponían A declamar Y a hacerle un homenaje Al idioma A nuestro idioma Que en países Como Colombia Hay acentos Acentos bien Y palabras bien Específicas De las regiones Nosotros tenemos Digamos en términos Muy de nosotros Un hablado Por decirlo así Muy diferente Por ejemplo A lo que se maneja En Antioquia A lo que se maneja En Bogotá A lo que se maneja En el mismo Cali Hay cosas que de aquí Se conocen El mismo Digamos El mismo producto O la misma cuestión Tiene diferentes nombres Por regiones Y es lo chévere De este país Fíjate que En otros países Como el caso de Argentina Que es mucho más pequeño Y que tiene la famosa Gran Buenos Aires Casi todas las palabras Que se manejan En la capital Se manejan En los Digamos En la provincia En las municipalidades Aquí Uno habla aquí Muy diferente A como se habla En Medellín Por ejemplo Y llama cosas Diferentes A como las llama Ya siendo la misma Hoy escuché a alguien Decir que le gustaba Mucho una palabra Como crepúsculo Decía Es decir La persona Estaban hablando De cuáles son Las palabras más bonitas Las que más llegan Las que más llegan Entonces regularmente Las palabras llenas Son las que tienen Más vocales Son más llenas Y crepúsculo Tiene un sonido Tiene un sonido Lleno Pero Decía una de las jóvenes Que estaban ahí Que no le gustaba Cómo sonaba Yo no sé si tú te acuerdas De la historia De un padre Que mandó el hijo A estudiar a Europa Dueño de una finca Y llegó al pueblo Y le dijo al papá Un día Digo papi Te voy a contemplar El crepúsculo Y el viejo Seguro Y entonces Llegaron unas muchachas A buscar el pelado El crepúsculo Y entonces el papá Le dijo No, mija No creo que te vas a atienda Porque él está ahora Peinándose los pelos crespos Cuidado Bueno, no Déjale algo a la imaginación No, no Tampoco lo voy a decir Todo Che, pero ustedes Hay que aguantarte Bueno, yo, yo Aquí estamos nosotros Para ayudarte He dicho algo Ayúdalo, ayúdalo Para que le vas a ayudarte Déjate de ayudar Entonces fíjate tú Las palabras en un momento dado Tienen una composición Sobre todo Ciertas palabras Que son compuestas Crespo Y lo otro Aun cuando Esa no es una palabra Compuesta realmente No No, no No la volví compuesta Ahora por hacer Por el cuento Por el cuento Por la historia Digámoslo así Del papá Que mandó el libro A estudiar a Europa Y el pelado Se le olvidó Que tenía que decir Papi voy allí Sentarme a la orilla del río A mirar el atardecer Que tenía que decirle El crepúsculo Eso que Que Me Estudio Lo ¡Gracias!